Nosotros tenemos nuestros tiempos en la mayoría, nosotros no votamos por consigna, votamos en libertad, nosotros discutimos todas las propuestas que vamos a llevar al pleno. A veces no tenemos consenso en nuestro grupo, debo reconocerlo, pero cuando emergen propuestas que pueden coincidir con los demás grupos parlamentarios, se construyen así las mayorías calificadas. Ese es el diseño de gobierno, la república, y la república, su fuerza es la soberanía popular, su fuerza es la división auténtica de poderes. Pero, como han pasado, varias legislaturas van haciendo modificaciones constitucionales para generar equilibrios del poder. Y eso ha dado origen a organismos autónomos que antes nuestro país no lo tenía. Se inició con el proceso democrático después del 88, se inició con la firma del Tratado de México-Estados Unidos con Canadá para generar otro tipo de organismos autónomos. Pero otros más han sido solamente cuotas partidistas. Por eso, cuando se viene aquí y solicitan que se someta a consideración un nombramiento, nosotros no vamos a votar fast track, no somos una oficialía de partes, no actuamos bajo el capricho de la oposición. Nosotros actuamos bajo los tiempos de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Obrador. Y sépanlo bien, vamos primero a definir nuestras propuestas y después lo vamos a construir en un consenso. Aquí dijo el coordinador Julen Rementería de Acción Nacional que va a estar todos los días presente en las sesiones. Y yo les quiero preguntar a mis compañeros, ¿ustedes están dispuestos a que todas las sesiones discutamos en los nombramientos del INAI? Si estamos dispuestos también nosotros, vamos a estar para discutir todos los días que sean necesarios, todo el tiempo que marque ese reloj republicano y que México vea las posiciones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué les espanta? ¿Qué les espanta? ¿Hablan que se hacen efectos dilatorios? Aquí me aludieron muchísimos senadores y senadoras. No voy a señalar a nadie, pero sí les pediría que lean cuáles son los derechos que tenemos como personas quienes vinieron a este Senado y todos los nombramientos que emanen del Senado de la República, pueden ejercer el juicio de amparo emanados del 103 y el 107 constitucional. Pueden acudir al juzgado de distrito a que les concedan sus pensiones provisionales, como lo hizo el INE en una controversia constitucional y que ahí en el Poder Judicial se excedieron en la medida cautelar para dejar sin efectos el Plan B. Así es nuestra democracia, ese es nuestro diseño constitucional. ¿Cuáles chicanadas? ¿Cuáles efectos dilatorios? Pongámonos sí a trabajar y yo hago un reclamo aquí. Le hago un reclamo a cada coordinador y a cada integrante de la Junta de Coordinación Política para que ustedes emitan la propuesta y se discuta en el Pleno. No, bajo los tiempos que decida el órgano de gobierno, porque hoy, puede ser mañana, incluso los invito que no nos vayamos la próxima semana de vacaciones, vengamos a trabajar. Nosotros estamos listos, ustedes también. Nosotros, no, no le acepto la pregunta. Quiero decirles que en Morena nos vamos a poner de acuerdo y los juicios de amparo con efectos de suspensión tendrán que seguir su curso. Por eso, la tercera propuesta del INAI, que el día de hoy se cumple la responsabilidad de un comisionado, debe ser con absoluta responsabilidad y buscar los mejores perfiles. Si hay consenso, saldrá. Y si no lo hay, lo votaremos y volveremos a buscar un segundo momento procesal legislativo para sacarlo adelante. México nos está viendo, nos está observando. Yo he tomado una definición en mi vida personal. No voy a actuar bajo mandato de nadie. Lo haré con conciencia. Mi voto será con conciencia. Creo en la República, creo en la división de poderes y creo que México tuvo una gran conquista ciudadana que es el acceso a la información. No es una conquista de partidos políticos. No es una conquista de parlamentarios. Es una conquista del pueblo de México y esa conquista estará presente siempre en la Cuarta Transformación.